Hola, amigas y amigos del Portal del Villegas, que ahora no es mío solamente. Bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez, quien está acá ya con nos. ¿Y cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú, Fernando? ¿Qué es eso que ya no es tuyo, el Portal del Villegas? No, va a uno... No, no, no. No, 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 no. O sea, bueno, sí, no sé, las cosas cuando se hacen públicas dejan de ser realmente de uno, en cierto sentido. Bueno, fíjate, te quiero, tú, yo sé que tú estás con el dedo en el pulso de la noticia mucho más que yo, lo cual no es muy difícil, porque yo trato de no poner el dedo en ninguna parte, pero he visto por ahí unas fotos, unas imágenes del rey Juan Carlos de España, que está yéndose del país, ni siquiera se sabe a dónde se fue, y por supuesto nadie siendo rey se va de un país así, simplemente de vacaciones y en medio de las penumbras de la noche, sino que tiene que haber cometido alguna cosa, algún pecado, pecadillo, y uno lo imagina solo en su automóvil, rodeado quizás de un par, el chofer, un bodyguard, algo por el estilo. Pero me dio risa porque este viejo, que no lo respetan ni en España ni en ninguna parte, especialmente después que se sacó esa foto con el elefante que había cazado, que ahí yo lo puse en mi lista negra, pueden estar solos, pueden estar desprestigiados, pueden estar desacreditados, pero todos estos personajes están siempre haciendo así, saludando una muchedumbre inexistente que supuestamente los está vitoreando, y están así como diciendo, yo domino todavía la situación, hay gente que me reconoce, que me saluda, y yo amablemente, con este espíritu democrático que tengo, les hago así, y ponen una canica, y están haciéndole así al vacío, al vacío completo. Esto es como los políticos cuando van subiendo al escenario, sobre todo en Estados Unidos, y apuntan con el dedo, y saludan. También hay que reconocerles a estas personas y a estos personajes que donde van tienen que estar saludando, seguramente se les queda pegado. Pero mira, el punto de la famosa historia del rey Juan Carlos I, el rey emérito, va mucho más allá de la chismología que ocurre en la monarquía europea, que hay toda una gama de información y de periodismo y de gossip que sigue a estas monarquías. Que dicho sea de paso, si uno analiza las monarquías que han permanecido en Europa, son de los países más desarrollados de Europa. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que han podido permanecer, con las diferencias quizás de otras épocas, pero han podido permanecer en sus castillos, con exenciones tributarias, financiados por el pueblo? Es una pregunta que vamos a dejar para más adelante, pero puntualmente con la historia del rey Juan Carlos, y por qué partimos con esta historia, quizás también para alivianar un poco la actualidad nacional, es para hacernos algunas preguntas sobre el hombre, sobre el ser humano, que a través de la historia del rey Juan Carlos nos podríamos preguntar, y a lo mejor con tu sapiencia, Fernando, nos puede ir respondiendo. El rey Juan Carlos, primero, que sí gozaba de mucha autoridad, y gozaba de muy buena imagen en España, porque, como todos lo recuerdan, él fue la persona que después que murió Franco, quiso cambiar la línea política al franquismo, y dijo que la monarquía estaba al servicio de la democracia, y la constitución que rige actualmente a España, es la constitución del 78, que fue una constitución que fue propiciada por el propio rey Juan Carlos. Entonces, desde que demostró esa estampa, esa mirada de Estado, que el pueblo español le tenía muchísimo cariño y lo respetaba, más allá de todos sus affairs, que sí fueron conocidos a lo largo del tiempo, pero eso se le perdonaba, y eso es propio de los tiempos, y uno entiende que los reyes tienen acceso a quien quiera, para ponerlo ahí. España es una monarquía constitucional, para quienes no lo sabían, para poder después entender el análisis que vamos a hacer. Bueno, y la noticia fue que él escribe esta carta y dice que lo hace para poder dejar tranquilo a su hijo, el cual asumió el trono en el 2014. Pero el punto central, y donde está acá quizás el análisis que podríamos hacer, es por qué se va. Bueno, cometió varias imprudencias, una de esas fotografías que tú señalabas, pero esa fotografía demostró otra cosa, estos pequeños detalles que al final van desenmascarando una historia que es bastante más sabrosa. En esa fotografía aparecía con Corina Larsen, a quien se le atribuyó, que era su amante, un amante por mucho tiempo, una mujer de 39 años, bueno. Y haciendo el seguimiento de esta amante, se descubrió que el rey Juan Carlos tenía unas cuentas fiscales en Suiza, y en otros paraísos fiscales. Puntualmente en Suiza, donde se pudo constatar que él le depositó 65 millones de dólares a Corina Larsen. ¿Por qué ocurrió después que se supo esto? Bueno, porque el rey Juan Carlos le pidió de vuelta a Corina Larsen esos 65 millones y ella no se los quiso pasar. Y como ya estaban los ojos puestos sobre esta affair, al parecer se disolvió el amorío y Corina Larsen habló. Siempre hablan las mujeres finalmente, para que aprendan los hombres. ¿Desde dónde proviene este dinero? Que no son 65, son 100 millones de dólares. La línea acá es que el rey de Arabia Saudita, el rey muerto, fallecido, no el rey actual, le habría depositado esos 100 millones de dólares, se supone como un regalo. Pero no fue un regalo, ustedes entienden que nunca se regalan esas cosas, sino más bien fue porque el rey Juan Carlos tenía que interceder en una concesión para la construcción de un tendido de alta velocidad ferroviaria, donde se iba a favorecer a unas compañías de Arabia Saudita. Entonces, la pregunta que surge, y acá te quiero dar la palabra y después podemos hablar de otras situaciones en la historia, es, ¿cómo un hombre, y esta es la pregunta que a lo mejor puedo compartir con nuestro auditorio, un hombre que lo tiene todo, pero hablemos del todo básico, digamos, ¿no? No todo el mundo tiene todo, pero el que lo tiene todo, por último, desde el punto de vista del dinero, del poder, del liderazgo, del estatuto, la jerarquía que tiene la sociedad, se mete en una negociación tránsfuga, en una negociación negra, para obtener 100 millones de dólares que entiendo que al rey Juan Carlos no le van a hacer diferencia en su vida. Entonces, ¿cómo es que mete la pata en esta tontera? Y segundo, y acá viene la parte de sabrosa, en las historias de guerras y de caídas de grandes liderazgos en la antigüedad, hay muchos ejemplos de cómo caen los hombres, o han caído estos grandes hombres, precisamente por amoríos. Las grandes historias cruzadas siempre a través de las relaciones y grandes amoríos, como contaba un profesor que yo tuve en Ciencias Políticas, la historia de la humanidad se entiende a través de los problemas que han habido, a través del dinero y de las relaciones con mujeres. Así es. Y esta historia está llena de ese tipo de cosas. En cuanto a lo que tú decías, que el rey lo tenía todo y para qué se metió en esto, nadie lo tiene todo. O sea, una vez que tú lo tienes todo, deja de existir como todo a tu alrededor, lo das como un hecho, lo que explica siempre Schopenhauer, no tiene existencia lo que tú tienes. Si tienes buena salud, no te das cuenta de ella, tú te das cuenta que te molesta una uña, no te das cuenta que estás en buena salud, no te detienes un momento a decir, qué bien, señor, te agradezco tanto que estoy bien de salud. Uy, raro. Tú tienes todo y eso deja de tener interés, importancia, porque ya lo tienes y estás anhelando otra cosa. Los seres humanos corremos siempre detrás de alguna otra cosa, o la inmensa mayoría por lo menos, hasta que ya la ancianidad te quita tanta energía que simplemente no corres más que detrás del ataúd. Pero, en definitiva, no hay ninguna novedad que un hombre que lo tiene todo, aparentemente, siga, digamos, buscando nuevas aventuras, nunca se cansan, nunca es suficiente el dinero, porque el que ya tienen deja de ser interesante, tiene que haber más, tiene que haber otra cosa, tiene que haber una aventura, tiene que haber algo excitante. Es muy difícil para los seres humanos quedarse en reposo con lo que tienen, con lo que son, con lo que hacen y mirar calmadamente a su alrededor. Eso es muy, pero muy difícil. Y Juan Carlos es un ser común y corriente que cae, por lo tanto, dentro de las leyes de comportamiento de la raza humana en general. Eso es todo. No le encuentro nada especial, fíjate a eso. En cuanto a que haya caído por una mujer, bueno, le ha pasado. Si uno lee la historia, si uno lee la historia de las naciones, los imperios, y no solo de los grandes monarcas o emperadores, sino que incluso de funcionarios de la corte, ministros, personajes célebres de la historia de las artes también, todo en algún momento, casi todo, se han enredado en algún asunto de falda que se les ha enredado en los pies y han caído de hocico al suelo. Porque de repente viene la apuñalada por la espalda, de repente viene la intriga, de repente alguien supo y lo aprovecha y los hombres caen en esto pero como mosca. Esa es la realidad. La historia en ese sentido se podría decir es una especie de enorme soap opera, una especie de teleserie mexicana repleta de esos asuntos. Incluso hay gente que no ni sabía. Cuando tú te encuentras con un monarca, un emperador, un artista, un científico que nunca tuvo otra relación que con su mujer o con ninguna. Es rarísimo, Nicole, es rarísimo. Yo me he estado enterando últimamente, por ejemplo, que un gran científico, yo no sé por qué la gente asume que los científicos están como son viven en el mundo de la extracción nomás, Einstein tenía lío hasta creo que con una sobrina. O sea, los hombres tienen esa debilidad tremenda, parece que las mujeres no tanto, han habido reinas famosas por su lubricidad como la Catalina la Grande Rusa que tenía un amante distinto todos los días, elegía dedos, ese usarme interés a grandes, alto, lo quiero esta noche en mi cama. Pero no se dejaban enredar, en eso parece que son más frías, por lo menos a las historias que conozco Isabel, la reina Isabel de Inglaterra, nunca se dejó enredar con nada, de repente tenía unos coqueteos con algún jovencito en la corte, pero nunca confundió el arte de gobernar con el arte digamos de encamarse o de juguetear con alguien. Tú mencionaste Isabel y la historia que se conoce que se han hecho películas y series con la decisión del rey Eduardo VIII de casarse con Wally Simpson y renuncia a la corona solo por amor porque ella era una divorciada norteamericana, renuncia a lo que a lo que planteé desde el principio a lo que se consideraría como el tenerlo todo y renuncia para irse con Wally Simpson. Bueno, tal vez sea simplemente porque la el erotismo es la fuerza más poderosa que existe y en los hombres es terriblemente potente, esa es la realidad. En las mujeres parece que un poco menos, no me atrevo a asegurar nada, pero por lo que yo sé de los hombres el sexo es una fuerza espantosa y son capaces de arruinar sus vidas, sus carreras, sobre todo cuando caen enamoridos. Yo no sé si el rey Juan Carlos estaba enamorada de esta fulana, pero claro, si le tiró 65 millones tiene que haber estado enamorado hasta las patas porque si no, no se explica tanta plata, ¿no? Pero en todo caso a mí los amoríos de Juan Carlos realmente creo que no tienen ninguna importancia, es un pecadillo genial, digamos, dentro de la historia de la humanidad. Para mí el pecado de Juan Carlos fue el ser un cazador, porque tú sabes, yo no tengo mucha simpatía por los cazadores. Ahora me decía un amigo, mira, me decía, pues un coño, me decía, bueno, lo de Juan Carlos no es nada. En España, me decía, los fines de semana, todo el mundo o muchos salen a cazar cualquier cosa que camine, se arrastre o huele. Es una pasión nacional esto de salir a dispararle a alguna cosa. Puede ser, pero dispararle a un infante como mucho, como mucho. Yo te comentaba el tema del rey Juan Carlos para irnos también a un tema político que lo voy a unir con la situación en Chile. A propósito de la salida del rey Juan Carlos de España, se analizó de distintas maneras según la posición política. Pedro Sánchez que está hoy gobernando, hablaba de que el rey Juan Carlos hizo un paso al costado o para atrás, como te gusta decir, para poder dejar gobernar tranquilo a Felipe VI y que la monarquía es mucho más allá de las personas. Algo que es discutible porque las monarquías no se eligen, sino que uno las va redando por familia en este caso. Entonces, sí, la monarquía la constituyen las personas. pero el punto central con respecto a la política es que Sánchez que está en el gobierno junto a Podemos donde Podemos que es un partido más de izquierda junto a otro grupo de izquierda un poco más radical nunca han estado a favor de la monarquía. Entonces, yo les planteaba al principio que España tiene una monarquía constitucional con esta constitución del 78 y en el caso del partido político Podemos han planteado desde un principio que están a favor de una república que son cosas distintas. Bueno, Sánchez dijo que la constitución del 78 está plenamente vigente independiente a la salida del país del rey Juan Carlos y en el caso de Podemos lo que uno hubiera esperado por las situaciones que vivimos en este país es que no hubieran dado margen de acción y aprovechar el minuto de debilidad de la monarquía para poder plantear una reforma constitucional cambiar la constitución y poder plantear el tema de la república pero fíjate que qué dijo Podemos que España está viviendo momentos críticos a niveles sanitarios a niveles económicos y por lo tanto tiene muchos años para discutir una reforma a la constitución u otra constitución para hacer de España una república y que ellos no se iban a prestar para estar discutiendo esto hoy siendo que hay otras prioridades ¿Cuánto nos gustaría escuchar aquello en nuestro país? Bueno esa declaración es de una hipocresía monumental porque no tienen interés en ponerse en contra el pueblo español porque estas monarquías que en realidad no tienen más que una existencia verbal España es una república con o sin Juan Carlos o sea Juan Carlos no gobierna nada igual que la reina en Inglaterra tiene una función ceremonial recibe al primer ministro lo aprueba no gobierna la reina Isabel tampoco gobiernan en Bélgica son reliquias que tienen un objetivo de halagar halagar complacer un sentimiento popular de una continuidad histórica a lo largo de los siglos además sirven como turismo tú sabes la cantidad de gente que va a ver el cambio de guardia en Buckingham es impresionante me contaba una persona hace años atrás que este Juan Carlos que ahora uno lo ve como un tipo que va a morirse antes que su madre me decía fíjate que no es tan inútil como creen de repente nosotros queremos venderle con Titu aviones a una de estas republiquetas africanas y la cosa está difícil hay varios países compitiendo con sus aviones y entonces llevamos a Juan Carlos y se mezcla con estos ministros que nos llevan muchas generaciones usando zapatos y les da una palmada y se toma un trago con ellos y el negocio se hace así que es bien eficiente pero ese partido Podemos que en el fondo nunca ha podido hacer nada como ocurre con toda la izquierda que solo pueden demoler eso sí no tiene interés en ponerse de punta con el pueblo español no me venga ahora con el cuento el Podemos de que están preocupados no es el momento no es el momento es la salud lo que interesa no si total ellos saben de que han gobernado los socialistas es una república España la monarquía no cumple ninguna otra función que la de que el rey salga a dispararle a los elefantes y seguramente cuesta plata pero también capaz que tenga alguna función turística sirva de algo España es un país turístico después de todo viven de eso casi salvo salvo el detalle cuando ocurrió el gran movimiento independista en Cataluña donde salió hablando a nivel nacional el rey Felipe VI para poder condenar estos movimientos independistas y donde si a través de sus palabras él dio a entender al pueblo español que se iba a luchar para poder detenerlo y según varios analistas en ese minuto cuando estaba todo muy revuelto en Cataluña me acuerdo que terminaron prácticamente exiliados los promotores de la independencia las palabras de Felipe VI fueron fundamentales para poder contener otro movimiento independista en España entonces es efectivo que las coronas en general parecen más bien figuras emblemáticas y figuras decorativas me parece que en Bélgica son más bien así pero en España uno ve al rey y en su momento se le vio a Juan Carlos va a los foros internacionales y va también a representar a España en los organismos internacionales recuerda que Juan Carlos fue el famoso autor de la palabra ¿por qué no te callas? que le dijo a Maduro el único líder que enfrentó a Maduro cuando hablaba hablaba y decía ¿por qué no te callas? pero ¿por qué no te callas? ¿por qué no nos callamos todos? bueno pero claro sí el rey ha hecho eso pero lo ha hecho como expresión de la república eres el rey pero lo ha hecho siguiendo una política de la república no ha sido una política emanada de la corona de él no fue porque él decidió ir a esa reunión internacional no fue porque él decide ir allá lo hace en tanto expresión de la república de España en otras palabras como una especie de glorificado vocero de la república o embajador una súper embajador pero no tiene poder o sea la monarquía por definición supone que todo el poder está en manos del rey en eso consiste una monarquía el estado soy yo como decía Luis XIV ahora ni Juan Carlos ni la reina Isabel que está en Inglaterra ni ninguna de los otros reyes o reina pueden decir el estado soy yo el estado o la república ellos son funcionarios glorificados adornados con un historial que sirven para el turismo que sirven para representar a su país como una especie de súper plenipotenciario pero sin ningún poder plenipotenciario sin poder o sea no plenipotenciario sin potenciario pero en fin Juan Carlos no tiene importancia todo esto lo estamos conversando a título de salirnos un poquito y para que el público también no nos caigamos no caigamos siempre en lo mismo que ya de repente resulta fastidioso pero vamos a caer en eso a partir más o menos de ahora porque tenemos que hacernos cargo de lo que pasa en Chile ¿no? sí vamos a hacernos cargo así pero antes de eso antes de eso Nicole antes de entrar a mi publicidad incluso quiero dos cosas me pidieron que saludara a un a un visitante frecuente de este canal que se llama Renato no me pidieron no me vieron el apellido parece que don Renato que no sé qué edad tiene está postrado en cama está sometido a terapias pero últimamente le da un poco de lata moverse y se resisten las terapias así que me pidieron que lo saludara y lo instara a mover a mover pues mueve el culo como dicen los españoles sal de la cama y haz tu terapia hombre que si vamos a estar tú en esa actitud yo también no hago más el programa me tiro a la cama yo tampoco soy tan sano estoy con 25 mil problemas de salud pero pues hombre hay que seguir tirando me refiero a seguir andando funcionando en el mundo eso y por otro lado hoy día me pasaron un libro que estaba funcionando súper bien hasta que llegó el tema de la pandemia y es esto el vuelo de la lucierna acá lo ven bien sí de Cristóbal Torre y Vicente Wilson es un cartoon o sea antes lo que llamábamos reviste monos este es un libro de monos como ustedes ven especialmente interesante es la historia más que los monos los monos también esto es como dice aquí un cómics en homenaje a los chinos que combatieron en la guerra del pacífico vieron ustedes la cantidad de guerras que han estado metidos los chinos son tantos y han estado en tantas partes que es casi inevitable matemáticamente hablando que estén metidos en alguna guerra también es súper entretenido en la editorial TC probablemente lo encuentran en alguna librería que esté ya por abrir y para un cabro chico sobre todo que no sabe nada sobre los chinos que no tiene nada que ver con el gobierno chino no confundamos las dos cosas es un libro interesante y nos vamos con el tema de la araucanía yo sé que lo has tratado en varios programas porque el tema que está cubriendo la pauta noticiosa y porque es relevante y es importante pero vámonos con las palabras que se van sucediendo día a día todos hablan pero al final nadie dice nada concreto el senador Francisco Buenchumilla hoy a propósito de la invitación que le llegó para integrar esta mesa de ex intendentes ex autoridades invitado por Manoli dijo que no sabía si iba a participar porque estaba cansado de predicar en el desierto y quiero ir contigo analizando alguna de las frases que plantea cuando dice por ejemplo ningún gobierno quiere entrar al fondo yo esto lo he escuchado y he entrevistado a un sinfín de políticos senadores diputados candidatos presidentes de partidos a lo largo del tiempo y siempre dicen no es que no apunta al fondo entonces cuando se habla de hagamos las reformas para poder tener policías más inteligentes no es que no es un tema policial sentémonos a dialogar para hacer una mesa de consenso es que no no se trata solamente de crear un consejo de pueblos indígenas bueno ok entonces la pregunta es señores políticos y señores dirigentes cuál es el fondo de lo que está ocurriendo en la Ucanía eso es lo que hay que preguntarse porque lo dejan planteado y ellos que están en el tema en el día a día que han trabajado o en Chumilla fue intendente senador por la zona no plantea cuál es el fondo porque si él lo sabe que lo diga y en segundo lugar que te lo quiero dejar también planteado es cómo se ha dado la discusión esta semana ante los hechos de violencia que han ido incrementándose y además no han parado por lo demás cuando ayer se levantó el famoso tema del racismo que me pareció absolutamente artificial de alguna manera me pareció que se estaba levantando un concepto estos conceptos que hoy es mucho más fácil de instalar producto de las redes sociales como excusa para poder darle un respaldo a la violencia se quería dar a entender de alguna manera que el racismo y discriminación que se vive en esa zona era un concepto clave para entender la violencia que explotó esta semana en la zona de Arauco como un fenómeno generalizado entonces queda este llamado al orden público como supeditado a que se termine el racismo ayer escuchaba una entrevista de Sergio Mico del Instituto Nacional de Derecho Humano hablando fue a visitar y fue a mirar todo lo que ocurría y se refirió al racismo como el gran problema que se vive en la zona entonces acá ya se están levantando banderas para poder desviar la tensión qué impresión tengo de lo ocurrido esta semana y te doy ahí el pase en la discusión pública se están confundiendo las cosas al igual como se confundieron las cosas en octubre recién pasado con el llamado como tú le dices como le pusieron mis colegas estallido social se confunden las cosas confunden la discusión confunden el fondo entonces qué ocurre que empiezan a plantear conceptos que hoy son muy fáciles de instalar y eslogan y realidades paralelas que después no se entiende bien quiénes son los malos y quiénes son los buenos si es que se puede dividir así o mejor dicho qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en una democracia los actos de violencia son incorrectos si es que esa es la palabra que vamos a utilizar sea de donde sean entonces una alcaldía tomada a propósito de mapuchas detenidos por cometer actos de violencia por cometer delitos no por ser mapuche es un acto violento quemar un camión y matar ese chofer ya que murió quemado en el camión Juan Barrios que nadie lo recuerda y esto fue a finales de marzo y nadie lo toma como un mártir es un acto violento que en democracia no se puede aceptar entonces no mezclemos el debate no mezclemos los conceptos hay mucho enredo en octubre ocurrió lo mismo entonces al final al final los mismos las mismas autoridades que tienen que tomar decisiones no logran tomarlas por este enredo en la discusión donde el mundo parece al revés mira hay que entender que la gente que apoya la causa mapuche que apoya todas esas cosas que apoyó la insurrección de octubre o sea el mundo de la izquierda en general no están interesados en la verdad y por lo tanto no usar el vocabulario y los conceptos adecuados no están interesados en eso están interesados en promover sus fines políticos y cuando tú igual que en una discusión entre personas cuando tú estás interesado en ganar un punto como ocurre casi siempre en las discusiones y no en descubrir con el otro en el intercambio de ideas cuál es la verdad tú recurres a cualquier cosa das vuelta a las palabras te ríes del otro buscas algún error que haya cometido incluso en un detalle y lo multiplica usas todos los trucos sucios y baratos digamos del arte de la polémica y en este caso la izquierda no le interesa descubrir la verdad de lo que pasó en octubre ni descubrir la verdad de lo que ha pasado en estos municipios del sur ni ninguna cosa ellos están interesados y esto ocurre con todo grupo que tiene una idea fija acerca de cuál es la meta que tienen que perseguir y que tiene un valor absoluto ellos no están interesados en determinar la verdad ellos están interesados en promover su causa y si es necesario mienten usan las palabras equivocadas imputan al adversario toda clase de actitudes y como tú dices ahora descubrieron que tratar de racista a personas que se oponen a esta causa mapuche cuando precisamente si hay alguien racista en todo este cuento es la causa mapuche porque es una causa basada en una cuestión étnica racial el mundo al revés pero anda tú a examinar eso con estas personas te van a mandar a la cresta ellos están interesados tienen una idea de que tal parte del territorio tiene que volver a mano a los mapuche porque son los pueblos originarios tú no los vas a sacar de eso la CAM no va a salir tampoco de sus conceptos históricos que tenga ideológicos porque tú les demuestres en un pizarrón que están equivocados en los análisis que hicieron o en lo que están diciendo no hay interés en la verdad hay interés en promover una causa y eso lo ve uno no solo con este tema mapuche sino que con todos los temas que se han estado discutiendo en los últimos meses en Chile la izquierda miente sistemáticamente distorsiona ocupa argumentos contra el adversario lo tratan de desacreditar le hacen zancadillas dan vuelta las cosas distorsionan los hechos hacen todo lo que sea necesario para hundir al gobierno y seguir ganando ellos creen que están ganando ganando puntos para el día de mañana establecer el paraíso aquí en la tierra entonces a mí me asombra en absoluto que ahora descubrieron que esto de racista de convertir a los culpables en inocentes y a los inocentes en culpables funciona bien porque además esto de la palabra racismo ya tiene una carga tremenda que viene desde la segunda guerra mundial ¿no es cierto? tiene una carga tremenda entonces nadie la analiza la palabra si te dicen racista tú ya quedaste manchado no sacas nada con empezar a analizar qué quiere usted decir con racista dónde está el elemento racista lo que yo he dicho no importa ya te tiraron digamos el tinterazo y te dejaron manchada manchada entera así es que eso y con respecto a lo de la mesa que dijiste al principio otra mesa ¿cuántas mesas se han invocado en esta causa así como en otras cosas en Chile? si esto ya pasó la etapa de los diálogos dejémonos de payasada si aquí tenemos un grupo militar que quiere simplemente construir su estado mediante la presión directa o indirecta o la amenaza del uso de la fuerza o la fuerza esto no se resuelve en una mesa esto lo voy a decir de Fentón o se resuelve con la rendición del estado chileno que es lo que se está haciendo o se resuelven los balazos y no va a haber ninguna mesa en que el señor Gentul que amenazó de guerra al estado chileno se vaya a ir a sentar para conversar con el intendente de la región eso es completamente estúpido creer eso así que yo no sé por qué no habrá ido Huanchumilla él dice que es porque se cabrió de predicar en el desierto si ya no se trata de predicas hace rato que dejó de ser este un tema de predica si es que alguna vez lo fue este es un tema de lucha a muerte entre por un lado una organización militarizada y por otro lado no sé quién puesto que el estado en el fondo se está rindiendo se está rindiendo hace años solo que ahora se ha hecho más notorio déjame agregarte algunos datos que son curiosos porque uno creería ya que la oposición o la izquierda habla del pueblo mapuche como esta mayoría que discriminada y que en el fondo ellos son quienes acogen la causa mapuche pero tú sabes que las comunas tomadas los municipios que fueron tomados que son bastante emblemáticos para el movimiento mapuche que fueron Ercilla, Victoria, Traigén, Coyipulli, Curacautín tienen prácticamente alcaldes de derecha si es que lo dividimos así en Ercilla hay un alcalde Udi en Coyipulli en DRN en Curacautín un DC que es el DC más antiguo más moderado entonces uno a veces viendo los resultados en elecciones políticas se da cuenta que lo que manifiesta la izquierda con respecto a la zona es contrario al apoyo mayoritario que tiene la ciudadanía eso por una parte y hoy hay una discusión que a mí me parece que desvía el foco pero que además debilita el punto de vista jurídico de decir que acá no hay presos políticos acá hay delincuentes o personas que cometieron delitos graves y que están detenidos resulta que hoy el ministro de justicia a propósito de las medidas extraordinarias por el COVID y con respecto a la petición que tienen estos comuneros que están en huelga de hambre para seguir su detención pero en el domicilio dio unas estadísticas con respecto a que se han beneficiado en mayor proporción las personas pertenecientes a pueblos originarios en estos indultos conmutativos con respecto a lo que se hizo por el COVID y yo me pregunto ¿por qué tenemos que diferenciar? ¿por qué hay que diferenciar? ¿y por qué es algo positivo? no digo que sea negativo que el pueblo los presos originarios de pueblos mapuches han sido mayormente beneficiados a mí me parece que es una manera incorrecta de mirar primero la justicia en Chile y segundo para quienes dicen el machi tiene sus costumbres ¿cómo reaccionaría la ciudadanía si por ejemplo a propósito hablemos de los liderazgos de la iglesia católica una crisis que se vivió hace muy poco con respecto a casos de pedofilia y curas y sacerdotes que han estado sometidos a procesos judiciales estuvieran detenidos y por su cargo eclesiástico se le pidiera situaciones excepcionales en penitenciarias para poder seguir con sus labores espirituales o para poder seguir sus costumbres está bien que puedan seguir con sus costumbres pero dentro de la cárcel y esos son los convenios que ha suscrito Chile con la OIT con respecto a que efectivamente ellos puedan seguir su costumbre a lo mejor alimentaria o poder hacer sus propias traiciones o ceremonias religiosas pero adentro de la cárcel no afuera es que hay una diferencia muy grande los curas la iglesia no están armados con rifles y escopetas ni llaman a los fiscales o a los jueces amenazando mira sabemos dónde van tus hijos a clase y cosas por el estilo aquí lo que opera aparte de que hay muchos que están que se compraron la tesis de la de la causa Mapuche con todas sus con sus pretextos ideológicos históricos etcétera aparte de eso opera el miedo como está operando en todos los niveles en este país se le tiene miedo a los Mapuche como no se le tiene miedo a los curas qué puede hacer un cura que tú lo acusas de pedófilo qué hicieron los curas acusados de pedofilia cuando lo tú podías digamos zapatear arriba de ellos no pasaba nada no iba a llegar un destacamento de monja o de cura de la orden de las no sé por las carmelitas con un rifle a dispararte pues pero la causa Mapuche sí es una organización militarizada entonces es muy diferente y cunde el pánico entonces el pánico se trata de disimular la gente es tan cobarde que ni siquiera tiene la valentía de reconocer su miedo entonces hacen bueno si en realidad estos jóvenes oye tienen esta cultura así que tenemos que dejarlo que vayan a fiestear con el resto digamos de la comunidad no lo hacen por una razón antropológica no lo hacen porque están muertos de susto porque ya los amenazaron o temen ser amenazados no olvidemos la cantidad de fiscales que pidieron traslado por eso Nicol entonces es la explicación súper súper sencilla aquí ellos lograron la causa Mapuche llegar a un nivel de organización de capacidad militar de influencia en los medios de comunicación donde es tan fácil capturar las pequeñas conciencias que pululan por ahí y llegaron a ese umbral lo pasaron y ahora son una fuerza política entonces aquí detrás de esto hay un tema político hay un tema político simplemente o sea un tema de correlaciones de fuerza no es un tema de verdad no es un tema jurídico que si como es razonable o no que a tales agrupaciones les dan privilegios que otros no bueno resulta que ellos tienen el privilegio de tener detrás al señor Gentul y un rifle eso es un privilegio bastante importante en la vida de la sociedad de Nicol te voy a presentar algunas cosas perdón antes de que me presentes nada quiero pasar porque si no se nos va la hora muy rápido y voy a partir con el primer bloque como ustedes saben yo hago un sorteo todos los días he hecho correr la ruleta que tengo aquí en mi casa es juguete de plástico y en esta vez partimos con B2B Tech que es una empresa que le entrega a usted a empresarios que tienen qué sé yo locales donde están sus actividades soluciones de seguridad diseño e instalación de sistemas de seguridad basados en cámara y otros sistemas de detección de vigilancia con salas de monitoreo y todo el paquete completo con mucha eficiencia y como les he contado el micrófono que estoy usando ahora que a veces se me ha desconectado por culpa mía no por culpa del micrófono y la cámara me la pusieron ellos B2B Tech estimados amigos pónganse en contacto con ellos miren que ahora la seguridad se está empezando a convertir gracias a los tiempos que vivimos en un asunto personal lamentablemente ¿quién quiere eso? pero así es y continúo con entrenaingles.cl amigos que les enseña inglés online cursos online absolutamente personalizados por lo tanto muy potente o sea van a la vena realmente ahora van a aprender inglés ustedes en vez de estar esto que hacemos todos o hemos hecho de ir acá a una academia a un instituto y total que no se aprende nunca bueno aquí va a aprender de una vez por todas cualquier duda mande un mail y pregunte a coordinación arroba entrenaingles.cl estimados amigos aprovechen estas horas libres en casa que todavía quedan muchas para aprender cosas nuevas es lo mejor es mucho mejor que ver un matinal de televisión o no y continúo con Osonium la empresa que le sanitiza su casa o su local comercial o donde recibe gente con Osono un detergente no un detergente bueno se podría decir que es un detergente limpio que elimina los virus completamente desde luego el COVID-19 y lo ofrece Osonium en dos modalidades en su empresa le arriendo a usted esa máquina que viene a mi izquierda y ese que parece como un cajón usted lo programa y en la noche a la hora que usted elige va a emitir va a emanar Osono por todo el local y va a liquidar todo de manera que usted le puede decir a sus clientes a sus empleados aquí esto está totalmente sanitizado muy importante darles la seguridad a los clientes y a los trabajadores hoy en día y si usted quiere desinfectar su casa le van a mandar personal esto lo hacen con personal es distinto en una casa y en cualquier caso el resultado es el mismo adiós al COVID-19 y a todos los demás virus y ahora regreso con mi colega y amigo como dicen en las micros cuando se les muere un chofer adiós colega y amigo adiós colega y amigo bueno colega y amiga adelante adelante estudios para ir cerrando y redondeando un poquito el tema de la araucanía algunas contradicciones que se presentan de estos grupos políticos que no logran realmente condenar la violencia ellos son parte del Estado y acá cuando se habla de esto es una falla del Estado el Estado el Estado bueno por ejemplo el mismo senador Buenchumilla ha sido parte del Estado por más de varios años el Estado lo compone en distintos poderes y en esos poderes están legislativos entonces tienen como una disociación en el tema cuando hablan del Estado como si ellos no fueran el Estado y lo son pero lo curioso y la contradicción que te quiero plantear es cómo estos partidos políticos de izquierda que principalmente tienden a tienden a presentar al Estado como una solución a los problemas económicos una solución a los problemas de salud una solución a todo es decir ellos preferirían y optan por un Estado mucho más grande que un movimiento ERE y en el caso de lo que están planteando los movimientos mapuches radicales son poder desligarse del Estado chileno entonces se da esta contradicción en la cual son apoyados por partidos políticos que solo creen en el Estado y al fin de cuentas apoyan un movimiento que no cree en el Estado ¿cómo se verían estos partidos políticos estando en el poder lidiando con grupos que le están diciendo ¿sabe qué? a mí déjeme independiente usted a mí déjeme tranquilo yo voy a gobernarme con mis propias normas bueno pero si estuvo la izquierda durante toda la concertación después con bachiller estaban ahí y no lidiaron pues no les interesa para ellos el Estado es una fuente de ingreso en primer lugar partamos por ahí una cosa súper el mundo de la izquierda está constituido por una enorme y heterogénea cantidad de gente estudiante algunos profesionales toda clase de gente políticos de toda su vida de que los nombraron jefe de curso en el colegio hay gente que ha hecho una carrera en la política que no le han trabajado preso nunca nadie esa gente vive del Estado vive en el Estado para ello si el Estado desapareciera mañana si se convirtiera en algo que maneja una computadora en los alienígenas y que nosotros no tenemos intervención se mueren de hambre aquí estamos hablando de una gran cantidad de gente que vive del Estado y de la permanente impresión del Estado recuerda tú la cantidad de ministerios y de gente que metió en esos ministerios y en los antiguos la señora Bachelet los gobiernos de izquierda viven del Estado es una sección de la población chilena y en cualquier país del mundo así pero en Chile es muy notorio que vive del Estado o sea vive de trabajar bastante poco porque estamos con payasada o trabajar sin los estándares de calidad que en una empresa privada significa que si tú lo haces mal te echan en el Estado nunca te van a echar tú estás inamovible el Estado para ello es changrilá es la tierra prometida la tierra prometida la cual Moisés solamente vio desde el cerro ellos lo quieren lo quieren ver desde dentro de la oficina esa tierra prometida primera cosa segundo una concepción ideológica en virtud de la cual creen que el Estado representativo del interés común creen que las sociedades todavía son como las tribus de la época de las cavernas una cosa homogénea que puede ser por lo tanto representada por el Estado de esa época el jefe tribal digamos entonces hay una el Estado ese Estado yo diría casi metafísico que ven se hace cargo de los intereses de esta comunidad que no existe que no existe en realidad porque las sociedades modernas son muy heterogéneas cooperamos interactuamos pero no somos una comunidad segunda cosa tercero que les importa el tema del Estado Mapuche si a ellos lo que les interesa es el Estado que ya existe y donde están las pegas el Estado Mapuche todavía se tiene que construir no van a recibir pitutos ahí no van a nombrar a Huanchumilla ni a nadie digamos ministro de alguna cosa ni siquiera censorista y cuarto está el elemento ideológico de que ellos se casaron hace rato con este discurso decimonónico y quizás incluso anterior de los derechos de las nacionalidades que es uno de los conceptos más más peligrosos y más sanguinarios que ha generado la humanidad gran parte de las guerras que hicieron pedazo de Europa en el siglo XIX y XX tienen que ver con movimientos que pusieron como ídolo a la nación en algunos casos la raza o la etnia o la supuesta cultura de tal o cual agrupación que son puras invenciones puras invenciones Nicol entonces te imaginas a alguien de izquierda diciendo no, no, no los mapuches son simplemente chilenos que tienen tal o cual origen aparentemente como hay chilenos que son judíos árabes otros descienden de alemanes otros de una mezcla de todas partes del mundo venimos los chilenos ¿no es así? lo que nos convierte en chilenos que somos parte de una por así decirlo un pacto político que nos hace parte de un estado que es una entidad política y por supuesto compartimos un montón de cosas de costumbres y valores porque vivimos en el mismo lugar pero no es un tema racial no es un tema étnico para nada cuando tú pones en el tema de las identidades ahora incluso las identidades de sexo en el primer plano de la política estás sembrando la semilla de un fruto súper venenoso súper venenoso y déjame hablarte de otro de otro sector que ha fallado que son los partidos políticos en democracia finalmente ¿quiénes son los que representan los distintos intereses de la ciudadanía? los partidos políticos entonces ¿dónde están en los partidos políticos representados los intereses mapuches? más allá de los slogans yo me refiero a dónde están los liderazgos mapuches al interior de los partidos políticos y esto lo digo porque siempre principalmente desde los partidos de la oposición en Chile desde la izquierda han propiciado escaños reservados o escaños especiales ahora imagínate si es que se conformara la asamblea constituyente reservarles lugares especiales y yo me pregunto en vez de reservar escaños ¿por qué no le ceden escaños? si ellos son los que deben representar esos intereses ¿por qué se tiene que hacer una agrupación aparte? si creemos que los partidos políticos en democracia son los llamados representados a la ciudadanía bueno representen al pueblo mapuche cediendo espacios de poder pero no los cedan lo hacen anda a pedirle tú que cedan espacios de poder Nicole pedirle que cedan espacios de poder es como pedirle digamos como pedirle algo al muro los lamentos a ver si te responden en el día de mañana podemos empezar a pedir cupos hay un montón de colonias y comunidades en Chile podría haber un espacio especial un cupo para la comunidad judía otro para la comunidad palestina otro para la comunidad francesa que son repocos son muy poquitos pero un pedacito chiquitito de asiento la puntita de la asiento y así sucesivamente luego tenemos dije ayer o anteayer después van a aparecer te digo los pueblos originarios de Atacama los Atacamitas y después van a aparecer los pascuenses y después van a aparecer los chilotes y luego van a venir los cepos los porteños los villamarinos los santiaguinos podemos siempre inventarnos la cuestión de ver la mecánica de estos movimientos nacionalistas tribalistas que son los más reaccionarios del mundo Nicole si hay algo reaccionario son esas identidades locales tribales el mundo va y va a llegar ahí de todas maneras a un qué sé yo a un estado unitario no sé si en 100 o 200 años más pero va a llegar donde incluso las razas se van a disolver por las mezclas entre unos y otros va a haber un solo tipo humano un solo genotipo probablemente un solo gobierno mundial con todas las distorsiones que tú quieras pero ese es el movimiento de la historia lo muestra toda la historia pasamos a las tribus a las jefaturas tribales a los estados a los reinos a los imperios y así hemos ido marchando entonces estos movimientos que descubren de la noche a la mañana el gran valor que nunca existió de tal o cual grupo porque los valores son de las personas no de los grupos no vengan con payasada yo he escuchado lamentablemente a personas de tales o cuales comunidades que te si quieren digamos subir por el chulo diciendo mire la lista que tenemos de tales y cuáles personas macanúas y esas personas macanúas no tienen nada que ver con el grupo de ninguna clase los grupos humanos son más o menos los mismos en todas partes y como decía McTwen todos somos de la raza humana y no puede haber nada peor que eso son los individuos que pueden tener o no tener valor entonces esto de ir para atrás de que nosotros somos los de Cataluña y la independencia de Cataluña o el pueblo originario mapuche o el pueblo originario más allá todo eso es lo más reaccionario que existe y es curioso que las izquierdas que se creen progresistas y todos los que se creen progresistas se hayan casado con la ideología más reaccionaria del mundo por nacionalismo exacto les da sentido de identidad una identidad confundida bueno la discusión que viene que al parecer va a ser como una discusión de letra muerta porque como no apunta al fondo como dice Huanchumilla es la creación adivinen ustedes de varias otras instituciones el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas otro ministerio más el Ministerio de Asuntos Indígenas y además está todavía ahí el plan nacional el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz de la Araucanía con una inversión de 16 mil millones de dólares entre el 2018 y el 2026 pero esa inversión también es letra muerta mientras perdure la violencia nadie va a querer invertir en un lugar y eso también a nivel nacional donde exista la violencia además la causa mapuche no le interesa eso si la causa mapuche quiere crear su propio estado no le interesa que lleguen los inversionistas al contrario quieren que se vayan los inversionistas quieren que se vayan las forestales ellos quieren volver a un estado de vida que imaginan bucólico en contacto directo con la naturaleza un poco como antes que llegaran los españoles supongo recolectando las nueces que caen de los árboles no sé una imagen pastoril del mundo no tienen interés en las inversiones no tienen interés en lo que podríamos llamar la economía moderna capitalista donde se busca el lucro donde se busca ganar con lo cual todos se benefician a la larga eso no lo entienden ni les interesa entonces todas estas discusiones como lo dije ayer están desfasadas no tienen nada que ver con lo que es la causa mapuche ahora la causa mapuche no le interesa nada ni de mesa ni de inversiones ni de forestales ni de huanchumilla ni del ministerio de la PAN ni del consejo indígena les interesa que nos vayamos que los chilenos que viven en esa zona se vayan y les dejen el territorio eso es lo que buscan para decirlo en blanco y negro punto y ahora perdóname Nicole porque estamos increíbles pero el tiempo vuela como se dice no es una frase muy original pero es cierto así que voy a otro bloque que elegí por sorteo y parto con los abogados Salinas Yojeda que ustedes encuentran en el sitio salinayojeda.cl que como les he contado es un buffet que se especializa en temas civiles así que si usted se está divorciando y tiene la escoba en la casa y van a pelear a cuchillazos con la señora por la tuición de los hijos o por la pensión alimenticia o por esto o por lo demás allá póngase en manos de Salinas Yojeda y ahí veamos cómo le resuelven el caso son los mejores si tiene un tema de herencia si tiene temas con contrato en fin hay millones de temas que se llaman civiles son temas litigios civiles son la mayoría de hecho póngase en manos de los mejores no caiga en manos de cualquier abogado que vio en la guía telefónica del año 50 salinayojeda.cl estimados amigos y si usted quiere invertir en Estados Unidos lugar donde siempre es bueno invertir donde siempre hay oportunidades ese país es inundible es insumergible inviertanusa.cl estimados amigos un sitio en la web usted no tiene que moverse no tiene que ir a Estados Unidos no tiene que ir a ninguna parte usted echa simplemente este sitio ellos conocen todos los elementos jurídicos reglamentarios y legales para invertir en Estados Unidos pero además y más importante todavía que eso es que tienen montones de ofertas concretas de negocio bienes inmobiliarios terrenos casas departamentos situados aquí allá en este estado en este otro en esta ciudad en Detroit en Baltimore en Chicago en New York o sea wherever millones franquicias para que usted invierta en empresas que están funcionando 3500 franquicias a su disposición quiere tener una cuenta corriente en un banco norteamericano no problem invierta en usa.cl le saca en dos semanas una cuenta corriente en un banco en un banco norteamericano y si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos a manejar las inversiones que va a hacer bueno invierta en usa.cl le va a conseguir una visa de residencia en su calidad de inversionista ¿qué tal? y continúo con el ajedrez de Pablo Tolosa maestro internacional dicho sea de paso les cuento que he estado siguiendo ahora un torneo de partidas rápidas cinco minutos de mujeres puras mujeres fantásticas estas niñas mujeres generalmente bastante jóvenes pero hay unas más maduronas realmente un ajedrez distinto al de los hombres más espectacular más jodido más como más como así lleno de fuego y centella en el tablero bueno ajedrez espacios ajedrez.com es el sitio que le recomiendo que vaya para que compre la caja con el tablero y las piezas y o compre el reloj electrónico que se los he mostrado muchas veces no es necesario comprar las dos cosas una o la otra o las dos acuérdense que el 16 de agosto es el día del niño y no imagino mejor regalo para un niño que el ajedrez no es meramente un pasatiempo es un formador de la mente incluso de viejos como yo a altura mía claro ya se me está deformando igual pero en fin hago lo que puedo y no olviden el detergente Lavoclub diseñado y fabricado y distribuido en Chile excelente detergente viene en un contenedor de plástico de 10 litros que le dura muchísimo el producto es biodegradable y polergénico tiene todas las ventajas ahora también la empresa está ofreciendo un suavizante y automatizante por supuesto usted no está obligado pero el kit completo normalmente en todas las casas es el detergente y el suavizante aromatizante todo esto se lo llevan a la casa además quien más se puede pedir amigos y ahora vuelvo con vuelvo no con Cantil vuelvo con Nicole Nicole no para terminar el tema de la Araucanía tú lo mencionaste en la semana con respecto a la oposición cuando culpó al ministro Pérez de su palabra y de haber provocado la violencia por el solo hecho de haber ido imagínate que es el ministro interior y es parte de sus funciones y me gusta hacer memoria e ir comparando con otros gobiernos y bueno el gobierno que le antecedió a Piñera el gobierno de la señora Bachelet tú te acuerdas el viaje de Bachelet que fue de improviso en helicóptero dos años después que ya había asumido el cargo cuando le preguntaban fue parte como la pregunta fetiche de la prensa ¿cuándo viaja a la zona? ¿cuándo viaja a la zona? estuvo dos años sin viajar y en diciembre del 2015 de una manera sorpresiva porque no sabía ni siquiera su gabinete viajó en helicóptero a la Araucanía a un jardín infantil a un show de navidad y no aceptó preguntas de la prensa entregó unos regalos y regresó a Santiago y fue también parte de una no fue el inicio pero fue parte de la crisis que tuvo con Jorge Burgos como ministro del interior porque Jorge Burgos dijo bueno, ni siquiera a mí me avisaron del viaje ¿qué contenido tuvo ese viaje? ¿cuál fue el simbolismo que quiso hacer? bueno imagínate que la oposición tuvo una una presidenta que realiza ese tipo de viajes simplemente como para parecer que está en la zona disfrutando de navidad versus un ministro que por último va a enfrentar momentos de violencia y dar la cara y resulta que es una provocación que viaje el ministro del interior me parece que nuevamente confundimos y damos vuelta a las cosas no están confundiendo nada ellos saben perfectamente si no pueden ser tan estúpidos saben perfectamente lo que hacen todo se convierte en un arma para destruir el gobierno si viaja está provocando si no viaja habrían dicho que ¿cómo que no va a atender los problemas? ¿qué clase de gobierno es este? no hay manera entonces tratar de interpretar o de demostrar a estas personas que están haciendo cosas que no corresponden que son ilógicas que son mentiras que son falsas que son deshonestas que son pencas que son saboteadoras del bienestar de este país decirles todo eso es perder el tiempo porque ellos están en eso están en eso Nicole no lo olvidemos nunca están en eso ellos quieren demoler esto como sea como sea no nos olvidemos nunca de la retroexcavadora del señor Quintana uno de los genios de la izquierda la retroexcavadora ¿para qué son las retroexcavadoras? para discriminar echemos abajo esta partecita pero esta no no pues para demolerlo todo quieren demolerlo todo entonces aquí la actitud del gobierno sobre la derecha ha sido bastante tonta claudicante porque como dije ayer o anteayer perdona que me cite pero la derecha en este momento no debiera perder más tiempo en tratar de abuenarse con esta gente tratar de decir que se descubrieron su corazón y por eso que votaron tal cosa o tal otra en este momento la derecha debiera ser estar firme en lo suyo unirse lo más posible va a tener un discurso común y hacer ese discurso a la ciudadanía no tratar de convencer al otro lado porque no los van a convencer ni los van a abuenar ni los van a lograr domesticar ni los van a lograr apaciguar eso es imposible pero están en esa ¿y por qué están en esa en vez de estar en lo otro? porque para lo segundo o sea para hablarle a la gente y estar firme en tus convicciones tú tienes que tener un poquito de valor pero la gobardía los ha vencido y se rindieron se rindieron tú no le puedes pedir a alguien que fue a entregar sus armas sus armas políticas y que firmó la acta de rendición que después se pare a hacerse el choro no si ya se rindieron van marchando al campo misionero eso es lo que está haciendo la derecha eso así es que nada aquí lo último que queda por decir su última palabra y que es la palabra que vale es la ciudadanía en las votaciones que vienen de este gobierno y de esta alianza política yo no espero absolutamente nada y de la izquierda sé lo que puedo esperar que por lo menos uno con ellos tiene claro lo que quiere por lo menos está claro lo que buscan o sea tú conoces bien al adversario por lo menos oye vámonos a algunos otros antes de eso te dejo todo el tiempo que quieras después pero tengo que cumplir con mis queridos sponsors que aquí viene la frase habitual hacen posible la existencia de este programa y es verdad la mía y la mía también las de todos las de todos las de todos nosotros bueno hey a propósito de hacer posible hace posible lo que parece imposible hoy en día que es vender propiedades hey está vendiendo propiedades ¿cómo? ¿qué hace? ¿le pone una pistola aquí a los compradores? no, no tiene métodos espectaculares y el hombre vende hey vende vende pruebe fuera de eso sabe encontrar los arrendatarios sabe tasar sabe administrar si usted es un rentista una persona como de mi edad o sea un viejo de mierda pero yo no tengo propiedad pero que tiene 10 propiedades 10 arriendo vive de eso y está cabreado de salir arrastrando las patas cobrar los arriendos póngase en manos de hey y si no es un viejo que arrastra las patas sino que es joven pero no tiene ganas de seguir en eso póngase en manos de hey hey le maneja eso perfectamente y continúo con controller que es la empresa que se encarga de que otras empresas lleguen a ese ideal que es un sistema de gestión impecable cosa que raramente se encuentra siempre hay problemas que se equivocaron en contabilidad que hubo un problema con las cotizaciones que se equivocó el contador en no sé qué cosa que qué está pasando aquí que qué está pasando allá bueno termine con eso controller fundado por contadores auditores con 20 años de experiencia internacional en empresas internacionales van a su empresa pequeña mediana grande examinan encuentran los cuellos de batalla encuentran los rodamientos que no están funcionando reparan todo y su empresa queda funcionando tiki-taka aquí están los teléfonos aquí están los contactos no pierde más tiempo ¿qué le cuesta informarse? nada que puede ganar todo y continúo con notariospress.cl que le permite a usted hacer sus trámites notariales sin tener que ir a la notaría prácticamente o por lo menos ir solo muy poco rato en la página notariospress.cl usted llena el formulario que le van a ir presentando en pantalla para el papel que usted quiere pone los datos que le piden paga ahí mismo con su tarjetita y luego va a la notaría a retirar el papel que ya fue impreso con los datos fue firmado por el notario usted tiene que ir para firmar en presencia de los funcionarios de la notaría pero eso le va a tomar ¿cuánto? ¿cuánto le toma entrar pedir su papel firmar e irse? tres minutos cinco minutos en vez de tres horas o cinco horas esperando que lo atiendan en la notaría fuera de eso tiene otros servicios la transferencia de vehículos sin tener que ir al registro civil y contratos de arriendo con respaldo notarial que cambia completamente la fortaleza del contrato cuando se hace frente con notario y esto lo puede hacer también en notariospress.cl y termino con con mi climo no, no, es que sea mío así se llama la empresa mi climo estimados amigos que le climatiza su casa su oficina lo que usted quiera maravillosamente sin ruido casi sin gasto sin olores sin peligro en verano en invierno usted simplemente se independiza del clima externo usted crea su propio clima póngase en contacto con miclimo.com Nicole el pase a usted ¿hay movimiento en vestuario? como dicen hay movimiento en vestuario como siempre de hecho estaba mirando algunas noticias que van saliendo mientras grabamos sobre el rechazo a la nominación de Raúl Mera pero ya lo ya lo podemos tocar más adelante porque quiero hacer un puntito con respecto al desconfinamiento que todavía se nos olvida que el COVID sigue circulando y todavía hay varias comunas en cuarentena porque hoy el ministro de salud anunció que Providencia ya entraba a la fase de transición no así Santiago la comuna de Santiago entonces cuando empiezan a dar ciertas explicaciones de por qué la comuna de Santiago no que lleva prácticamente más de tres meses en cuarentena hablando de la movilidad los atochamientos se vuelve a confirmar algo que hemos planteado por lo menos que yo he planteado insistentemente en este programa que las cuarentenas y la determinación de aplicarla sobrepasó hace mucho rato los criterios sanitarios entonces se empiezan a mezclar precariedades que son propias de algunas comunas como en el caso de Santiago Centro que es la alta movilidad el comercio ambulante que fue mencionado entonces con justa razón el alcalde Alessandro decía bueno qué tiene que ver la cuarentena con que me llamen a controlar el comercio ambulante si yo no tengo más mecanismos de los que he tenido siempre para poder controlar lo que venga a cara de dinero entonces se empieza a producir una discusión en el cual ya no son solo los criterios sanitarios sino más bien las características particulares de una comuna y en cómo se habita esa comuna lo que me parece tremendamente peligroso yo siempre he planteado y no porque se vaya a suceder ahora pero se siembran ciertos caminos en los cuales al final en el nombre de algo se pueden ir coartando y limitando las libertades de las personas entonces la realidad es que el virus está la realidad es que no se va a poder cambiar de la noche a la mañana la política habitacional de este país ni vamos a poder cambiar los hacinamientos no vamos a poder cambiar la vida de las personas más vulnerables pero eso no justifica la peor de todas las medidas que es quitarles todas sus libertades me parece que es al revés el virus está dando vuelta y por último y por último decir que mirando lo que ha ocurrido en otros países que siempre los doy de comparación Suecia Uruguay determinaron no hacer confinamiento tuvieron también piques de contagio también en el caso de Suecia hoy está viviendo una pequeña segunda ola Argentina Colombia con cuarentenas tremendamente estrictas muy largas por lo demás han vivido piques en cuarentena lo que me llega a la conclusión de un especialista un virólogo internacional que leí que al final son distintos caminos para llegar al mismo lugar entonces coja usted señor gobernante qué camino prefiere porque va a llegar al mismo lugar igual si es usted un creyente de la democracia debería escoger entonces el camino de Suecia y Uruguay y no el que tomó Argentina como para dar un ejemplo yo creo que he dicho por lo menos 10 veces en otros tantos programas acá de que la de que la de que la la plaga se esparce igual por distintos caminos de todas maneras la única diferencia que hacen las cuarentenas es que disminuyen el ritmo que lo hacen más suave y por lo tanto no se acumulan digamos en el mismo día 100.000 tipos que necesitan el ventilador cuando solamente hay 1.000 de acuerdo eso es todo pero mientras estemos en contacto unos con otros aunque sea levemente la cosa se va a extender y finalmente como dijo la Merkel desde un principio entre el 70 y el 80% de la población y creo que fue un número optimista de ella se va a contagiar si es que este asunto es inevitable inevitable lo que ha hecho la cuarentena es quizás ha sido efectivo de ese punto salutífero de que no se acumule todo en un solo día en una sola semana pero no más que eso no ha sido no ha cambiado la situación si vamos a tener que nos vamos a enfermar todos y los que no se enfermen es porque están encerrados toda su vida adentro de su pieza que no es vida tampoco eso más vale enfermarse un rato si no se muere todo el mundo se muere un porcentaje bastante pequeño de todas formas no se muere muchas cosas hoy día está leyendo una cifra de salud ¿sabes tú cuánta gente está muriendo al año ahora de una enfermedad que parecía superada como es la tuberculosis? un millón y medio de personas al año el triple como el doble lo que tenemos ahora de muerte con el COVID y otras enfermedades que han reaparecido porque no encuentran ahora los enfermos los cuidados en los hospitales los remedios porque están dedicados al COVID siempre hemos convivido con todas las enfermedades que matan mucha gente todos los años o no se había dado cuenta la gente que se muere gente todos los años de enfermedades o recién ahora se está muriendo la gente es bastante loco mira lo de la segunda onda para mí en todas partes y luego viene una segunda segunda onda que es la tercera onda que es más chiquitita y después otra más chiquitita y luego queda en stand-by el virus hasta que se produce al cabo de unos años otra explosión por distintas circunstancias así funciona la naturaleza oye se nos acabó el tiempo Nicole de sobra no puedo creerlo y tenía pero tenía todo un tema con los alcaldes mira lo voy a dejar planteado a lo mejor tú lo tratas en otros programas la disparidad de gestión que han tenido los alcaldes con respecto a la pandemia como en un principio se alzaron como vas autorizadas yo no sé qué les dijo a los alcaldes que eran expertos en COVID pero a medida que ha ido transcurriendo los meses uno se da cuenta de que son bastante precarias algunas municipalidades independientes de los recursos en cómo los gestionan la disparidad que hay de criterios por ejemplo para abrir el comercio la disparidad que hay y que fue hoy algo que estuvo solicitando en la en la Cámara Nacional de Comercio con respecto al cobro de las patentes de alcohol imagínate que los restaurantes y el comercio no ha estado funcionando pero les están cobrando las patentes igual bueno todo eso lo quería hablar será en una próxima edición bueno tenemos mucho que hablar si yo pudiera haríamos más programas la semana pero esta es una empresa todavía muy deficitaria atendido por su propio dueño atendido por su propio dueño y bueno el día de mañana a ver si podemos si tenemos más personas que nos apoyen en Patreon dicho sea de paso porque esta cuestión no funciona en el aire nada como dicen los gringos no hay almuerzo gratis no hay almuerzo gratis exactamente que quieren que sea soy franco soy derecho soy directo se ve que no soy político y eso sería todo gracias por tu por tu tremendo aporte Nicole y tú sabes que tienes montones de admiradores aquí en el programa y es que no me conocen no me conocen eso es lo que les digo yo pero no me creen tú respóndele nada que admirar no la conocen no la conocen ya chao 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 que estén bien